¿Qué es lo que está sucediendo en condición de local? Creo que como todavía estamos dominando el partido, lastimosamente el último toque nos falta, pero creo que estamos mejorando cada día y yo sé que vamos a revertir esta situación. Lo bueno es que aún les quedan seis partidos en condición de local que deben aprovechar. Sí, todos esos partidos de local tenemos que salir a muerte y ganar esos tres puntos siempre. Gracias Guillermo.